Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Muchas gracias, buenas noches. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9 y 34 minutos. Os voy a dar tres buenas razones para que veáis el programa hoy. Aunque pensándolo bien también os puedo dar tres buenas razones para que no lo veáis. Antena 3, 4 y Tele 5. La semana pasada Taís Villas fue a preguntarle a los políticos del Partido Popular por sus gustos sobre cine. Para adultos. Hoy le ha tocado el turno a los del PSOE. Esto es lo que nos espera. ¿Con qué actor vivirías tú, un apasionado romance? Con Bardem, por supuesto. Me habían hablado de la erótica del poder, pero no sabía que fuera tan subidita de tono. También estará con nosotros Usun Yun, que ha estado en la presentación de los nominados a los premios 40 principales. Veamos un aperitivo. Como las estrellas de... ¡Uy, estrellas! ¿Cómo? Las estrellas de músicos. Tiempo, estrellas. La segunda pregunta, la última. Ah, esta era la primera. Usun Yun no tiene límites. Ha destruido ya el mundo del periodismo y ahora va a destruir el de la música. Tendremos también la vuelta ciclista más española. Consiste en averiguar qué ciudad roban antes una bicicleta sin candado. ¿Le dará la madre el caprichito al niño? ¿O le dará el niño el susto a la madre? ¿O la madre y el niño llegarán a las manos por quedarse con la bici? Bueno, lo realmente importante es que podamos romper una familia. ¡Comienza el intermedio! Gracias. Muchas gracias al distinguido público que hoy abarrota el plato. Amigos, soy un romántico sin remedio. Lo sé. Aún hoy se me pone la carne de gallina al recordar esa tierna escena del cine español en la que dos tortolitos en un coche se preguntaban dulcemente. ¿Nos hacemos unas pajillas? Mira, siempre damos el vestido. Tú me la mene a mí, yo te la mene a ti. Para aliviar tensiones. Sin maricolada, ¿eh? Habla de maricolada. Pues bien, hoy nos hemos enterado de que Hollywood ha comprado los derechos de la saga torrente para hacer su propia versión. Versionar una comedia es muy fácil. Tenían que haberse arriesgado versionando un drama como Los Vingueros. Pero vayamos a la pregunta de hoy. En la versión americana de Torrente, ¿quién te gustaría que interpretara la romántica escena de... ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Stallon y Schwarzenegger? Ahí los tenemos. ¡Buah! ¿Qué? ¿Se pensaban que los tipos duros no necesitamos cariño? Repito la pregunta. En la versión americana de Torrente, ¿quién te gustaría que interpretara la romántica escena de... Nos hacemos unas pajillas. ¿Stallon y Schwarzenegger o Hugh Grant y Mel Gibson? Ahí lo tienen. Bueno, bueno. A Mel Gibson no se le ve, pero ya sabéis cómo las gasta Hugh Grant cuando está solas con alguien en un coche. Ya sabéis, queridos amigos. Enviar un mensaje con la palabra Estallon y... Bueno, coño, pareja uno o pareja dos. Españoles, votad para que gracias a la democracia Torrente corrompa a la policía americana. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a misa. Hollywood va a rodar la versión en inglés de Torrente. ¿Quién te gustaría que interpretara esta romántica escena? ¿Nos hacemos unas pajillas? Mira, si es para daros un costillo. Tú me la venía a mí, yo te la venía a ti. ¿Swarzenegger y Stallone como pareja uno? O Hugh Grant y Mel Gibson como pareja dos. Manda un mensaje al 7646 con la palabra pareja uno o pareja dos. Pareja uno o pareja dos al 7646. Lo que España vota va a misa. Amigos, tengo que afrontar algo más duro que la crisis. Y cuanto antes pase, lo peor, mejor. Un aplauso para Beatriz Montañez. Hay que ver qué éxito tiene esta muchacha, yo no me lo explico. Tú tienes más. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches, Beatriz Montañez. Gracias. Un día más todos los medios informativos solo hablan de crisis. Te equivocas, Beatriz Montañez. No todos los medios informativos. Mira de lo que hablaban esta mañana en uno de los informativos de más prestigio de este país. De hecho, es el que yo veo para mantenerme informado. Lo ves, nos está quedando un informativo profundo de verdad. Lo que no sé es cómo te las vas a arreglar para presentar el reportaje de Lubina. Está claro, ¿no? Lubina ha decidido celebrar el fin de año a fondo. ¿Has visto, Beatriz? La bolsa se hunde y ellos hablan de cómo celebrar el fin de año. Si ese señor amarillo y de felpa lleva tan bien la crisis, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Bien. Pues en todos los medios, menos en Telelunis, se sigue hablando de crisis. Hoy todos coinciden en señalar que las bajadas de tipo del Banco Central Europeo y la Reserva Federal no logran frenar la caída de las bolsas. ¿Qué te parece, Wyoming? Me parece que la gente de bolsa que sale en la portada del país de ABC es el mismo tío. La única diferencia es que el de la foto del país corresponde a cuando perdió un millón de euros y el de la ABC cuando perdió dos. Ahí está. Bueno, no quiero hablar más de este tema que luego a mi lado no me copien su informativo. La bajada de los tipos de interés no solo no ha servido para frenar el batacazo de las bolsas, sino que ni siquiera ha evitado que suba el Euribor. ¡El Euribor! ¡El Euribor! ¿Y eso qué es? ¿Cómo pronuncia chiquito? Europa. Euribor. No pido. A veces se me olvida con quién estoy hablando. Se lo voy a explicar de la única manera que lo vas a poder entender. A ver, ¿cómo es? La economía está muy malito. Ha hecho pupita en las bolsas y eso ha provocado que las hipotecas suban como un torpedo asesuar. No puedo. ¿Te ha quedado claro, fístro, pecador, o te hago la caidita de Roma? No, no, no. A tu gente se lo echaste a la caidita de Roma. No, no, no puedo. La caidita de Roma, no. Qué asco. Es la única persona capaz de española de convertir el idioma más divertido del mundo en un coñazo económico español. No pides, cobarde. Ay. Más malas noticias. El FMI ha publicado sus últimas previsiones y anticipa que la economía española será la que se deteriore más rápidamente entre los países avanzados. Este frenazo se dejará notar en el empleo. Según el FMI, la tasa de paro en España alcanzará en 2009 el 15%. La verdad es que de confirmarse estos pronósticos estaremos ante una situación bastante, bastante grave. Bueno, bueno, ya está bien de hablar de crisis. Si esto te parece grave, aún no has oído las malas noticias de verdad. ¿Qué me dirías si te dijera que el himno más importante de este país es un plagio? ¿El himno nacional es un plagio? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Peor! ¡El baile de los pajaritos es un plagio! Buscando chicas desnudas por internet me encontré por casualidad con María Jesús y se acordean. Concretamente con esta noticia. María Jesús no inventó el baile de los pajaritos. Lo hizo el suizo Walter Tobas. Y su título original es Der Bogertanz. Normal que se hiciera más famoso de los pajaritos. Es mucho más fácil de rimar. Wyoming, como dirías tú, eso ya lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que en las páginas web de las chicas desnudas hay noticias de María Jesús y su acordeón. No. Exactamente eso no. Pero mucha gente sabe que el baile de los pajaritos es una versión. De hecho, hay versiones en todo el mundo. Mira esta. Esta versión es africana. Si se ponen así, bueno, si se ponen así de contentos con los pajaritos habrá que ver cómo se ponen cuando descubran a Chimo Bayo. Sí, bueno, me acaban de decir sintéticamente que existe ya una versión africana de una canción de Chimo Bayo. Vamos a verla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya lo han visto, los africanos no vienen a España a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las canciones. Más cosas, Beatriz. No todo son malas noticias económicas, al menos para este programa, porque el Intermedio es ya accionista de Telecinco y el Grupo Prisa. O sea, ayer, Thais Villas se acercó a la bolsa y a través de un agente financiero consiguió hacerse con 26 acciones de Telecinco y 26 del Grupo Prisa. Digo 26 acciones cada una porque lo de 25 tiene muy mala rima, ¿eh? Bien. Y además de esas acciones, probablemente mi Thais Villas también consiguió hacerse con el corazón del agente financiero. De todos modos, no me interesa...